Su consecuencia más grave es la fractura, la más frecuente de cadera y vertebral. La osteoporosis afecta a más mujeres que a hombres, un fenómeno que todavía carece de explicación. Una enfermedad crónica que afecta a la cantidad de masa ósea de los huesos y a la microarquitectura de los mismos. Tenemos una serie de factores de riesgo primarios, como la edad, como el género, precisamente, la raza. Y tenemos otros en los que sí podemos actuar. En este caso, el hecho de ser mujer y de pasar por un proceso como la menopause, así que afecta. Según documenta el matrón alicantino, la osteoporosis aparece de dos maneras. Por la cantidad ósea y mineral óseo que se genera a lo largo de los primeros 30 años de vida aproximadamente, momento en el que se alcanza la cresta. Para prevenir, Alejandro recomienda llevar unos hábitos de vida saludables, como el mantenimiento de una dieta mediterránea equilibrada, ejercicio físico, el aporte de calcio y vitamina D procedente del sol y evitar el tabaco y el alcohol. Todo esto... Va a hacer que, de por sí, el tejido óseo y la masa ósea sea la adecuada, ¿no? Y después también lo que tenemos que intentar evitar es que esa cantidad de masa ósea que tenemos disminuya a partir de esa edad. Entonces, a partir de ahí también tenemos que seguir fomentando esos hábitos de vida saludable, vigilando los factores de riesgo para controlar que las personas que los tengan pues no lleguen a padecer osteoporosis y en el caso de que los tengan, detectarlas y tratarlas. ¿Y qué papel juega la enfermería en todo esto? Desde la detección de las personas que tengan factores de riesgo, pasando por una vez que una persona se considera ya que tiene osteoporosis, cambiar esos hábitos de vida, intervenir sobre el individuo, cambiando esos hábitos de vida con el tratamiento, con la derivación o en el entorno, por ejemplo, en el cual disminuya lo máximo posible el riesgo de caídas, por ejemplo. Y ahí también podemos entrar nosotros para valorar el entorno, el domicilio y favorecer que se adapte. Alejandro añade un dato curioso sobre la lactancia materna. Se ha visto que aunque a corto plazo el tejido óseo, la masa ósea, disminuye, cuando llega el momento de la verdad, que es a partir de la menopausia, son mucho menos frecuentes los casos de osteoporosis, según los estudios, y también los casos de fracturas cuando se ha dado lactancia materna. Evitar las fracturas, promocionar unos hábitos de vida saludables e intervenir sobre el medio con las curas y cuidados de enfermería, influye y mucho en los pacientes que ya tienen osteoporosis, pero es esencial para prevenirla en aquellos que tienen predisposición.